Un amor caído del cielo Un amor caído del cielo Un amor caído del cielo Una película favorita, Ghost La he visto La escena en la que Patrick Swayze lleva a Demi Mura al dormitorio por las escaleras Qué romántico Si un hombre te lleva en brazos al dormitorio, luego tiene lumbago Siempre eres tan práctica Solo veo las cosas como son Ya, y yo Tú crees que existe un hombre ideal para cada una Si estás en el lugar adecuado, en el momento adecuado Sí Tessa Berger ¿Otra vez? Sí, enseguida voy Sí Me tengo que ir ¿Mía? Si fueras madre soltera como yo Solo pensarías en una cosa En ti misma Esto es el velocímetro en el que ves lo rápido que vas Y esto es el altímetro en el que ves lo alto que estás Por fin Mamá Mía Exacto, mamma mía Perdón, no volverá a ocurrir de verdad Conociendo a su hija Volverá a ocurrir una y otra y otra vez Lo siento muchísimo Adiós ¿Cuántas veces te he dicho que no se te ha perdido nada en el aeródromo? ¿Prees que han puesto ese cartel por diversión? Prohibida la entrada Es muy peligroso Y a ti no te puede pasar nada Porque eres lo único que tengo Sí, hola, Sophie ¿Cómo estás? Pues un poco fastidiada Soy tonta Me he torcido un brazo Y encima es el derecho Tessa Tessa Necesito urgentemente vuestra ayuda En casa Y en la tienda Allí ya habéis empezado las vacaciones escolares y... Es imposible que podamos ir Estoy plantando un parque nuevo ¿Y no se puede ocupar tu compañera? No puede hacerlo sola ¿Y qué vas a hacer con Mía en vacaciones? Con Mía Llevármela al trabajo No trabajo en una fábrica Si no fuera al aire libre ¿Y no te gustaría venir aquí de vacaciones con Mía? Claro que me gustaría ir ahí de vacaciones con Mía Pásamela, anda Sí, un momento Hola, abuela Me gustaría mucho más irme de vacaciones con Mía A tu casa Que quedarme en ese parque tan aburrido Anda, trae Mamá, no Sophie, ahora mismo no puede ser Lo siento mucho Oye, tengo que dejarte Ya te llamaré luego Gracias Es suficiente por hoy Nos vemos mañana a la misma hora Ana He reservado mesa en el Roma Otra vez será He invitado a casa a unos amigos Tengo que hablar contigo Con calma Podemos hablar Aquí mismo No me mires así Seguro que lo pasamos bien Tienen muchas ganas de conocerte Por supuesto que me gustaría pasar las vacaciones Con mi hija Mía en el lago Wolfgang Al fin y al cabo fue nuestro hogar Durante casi dos años Y ahora de que vuelva a ver a su abuela Me parece muy bien que no culpes a la madre De lo que hizo mal el hijo Mis padres hace mucho que murieron Lo siento mucho Lo llevo bien Y Sophie es la única abuela que le queda a mí Y me ayudó mucho cuando Bernard Se marchó Pero no es porque se haya roto el brazo Desde que murió su marido Creo que está muy sola en esa casa tan grande Podrías ayudarme Te lo dejaría todo muy bien explicado Solo tendrías que seguir los planos De acuerdo, muy bien ¿Seguro? Sí Díselo ¡Mía! ¡Nos vamos con lo bueno! Frederick, me gustaría presentarte a alguien Mi amiga Gabriela Él es Frederick Winter El famoso director Que ha pisado todos los escenarios del mundo Roma, Milan, Viena Nos disculpa, por favor Eres un mal educado, Frederick Ya le pediré disculpas luego Ana, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Yo no soy ni un premio de tómbola Ni un trofeo que se exhibe por ahí Gabriela no sabe de música Tenía que decirle quién eres Vale En el futuro te presentaré solo como Frederick Winter Mi novia ¿Qué ocurre? Lo siento, Ana Mira, mi madre Tenemos que hablar ¿No puede esperar? No, tú sabes igual de bien que yo Que lo nuestro en realidad no funciona ¿Por qué a veces nos peleamos? Eso pasa en las mejores familias No, no porque nos peleemos Sino porque después de cada pelea Cada vez estamos más distanciados Pero yo te quiero, Frederick ¿Eso no cuenta? A mí ¿O a todo lo que me rodea? ¿A mí? ¿O al director? A ti, claro ¿Y cómo soy? Sin el escenario, sin la batuta, sin el glamour Ana, nos conocemos desde hace muy poco Vamos a dejarlo antes de que empecemos a hacernos daño de verdad Y si me necesitas Siempre me tendrás ahí Y si me necesitas Se me deseas Es más De... ... No, no. No, no. No. Mia me contó por teléfono que había construido esto sola y que se lo quería enseñar a su padre. ¿Bernard está aquí? Claro que no. Está en África, construyendo otro puente. Pero me prometió que vendría a verme cuando yo viniera a casa de la abuela Sophie. Típico. Promete que va a venir y está en África. Y yo tengo que secarle las lágrimas. Sé que Bernard no ha sido un muy buen padre hasta ahora. Nunca será un buen padre. Sophie, siempre has hecho lo posible por perdonarle su irresponsabilidad. Y aprecio mucho tu esfuerzo. Pero la verdad es que tu hijo dejó a su hija tirada cuando solo tenía dos años. Y lo sigue haciendo una y otra vez. Cada día, ¿qué pasa? Las personas cambian. Bernard no. Deja ya de soñar con una familia feliz. Una vez lo fuisteis. Pero no lo volveremos a ser. Vamos a dejarlo. ¿Qué pasa? Nada especial. Solo quería saber si a Frederick y a ti os apetece cenar con nosotros mañana. Frederick no está. Se ha tomado unos días libres antes de su próximo concierto. ¿Y por qué estás tú aquí? Porque mi trabajo no se hace solo, mamá. Eres como tu padre, siempre con la empresa en la cabeza. Pero créeme, nada puede sustituir a tu propia familia. Tu padre y yo nos alegramos mucho de tu relación. Lo sé, mamá. Lo sé. Tres. 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 Solo hay que echar un tercio de la botella en el paño Sí De lo contrario, no se mueren los ácaros, sino las abejas Vale Y mi Fran se revolvería en la tumba Le echas mucho de menos A veces las abejas son los únicos seres vivos que me rodean Una abeja no puede vivir sola porque necesita siempre a la comunidad de su panar ¡Abuela, vamos! Me voy con Mia a la tienda ¿Podrá seguir sola? ¿Cómo era eso de las abejas y las flores? ¿Tenían algo que ver una cosa con otra? Podré sola, tranquila Y estaremos todas las vacaciones contigo ¡Gracias! 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 Frederick Winter ha fallado el motor Tessa Berger Está herido Le curaré ¿Me acompaña? Sí Si quieres ver un milagro de Dios Mira las abejas Es un proverbio estúpido Las abejas no son ningún milagro Las abejas son Esto Esto son las abejas Y me ha vuelto a picar una ¿Una caja de cerillas? Asesino de abejas Querida señora Verá Las abejas se mueren cuando pican Y si no pican, no mueren Esta me ha picado a mí Póngase corteza de limón o cebolla Le limpiará el veneno ¿Y cómo sabe usted que ha sido una de mis abejas? En su jardín señora New Un avión ¿Un avión? ¿En mi jardín? Me lo acaba de decir una clienta Es inofensivo el yodo El yodo no es inofensivo Me dolerá No sea usted tan quejica Oiga ¿Su hijo o su hija toca el violín? Se lo pregunto porque yo también me dedico a la música Es usted director, ya lo sé Hay carteles suyos por todas partes La que toca es mi hija mía Y la verdad es que no toca nada mal Entonces ya sé cómo puedo compensarle el susto ¿Con podadoras y con segadoras? Mejor no No Estaba pensando en un extraordinario profesor de violín para su hija Viven ustedes aquí, ¿verdad? Solo estamos de visita Pero nos quedaremos todo el verano Esta es la dirección A lo mejor le apetece Me gustaría mucho que pudiera usted asistir A mi próximo concierto en Salzburgo ¿Por qué ha aterrizado en nuestro jardín? No ha sido voluntario Frédéric ¿Y tú eres? Mía Mía Hola ¿Puedo ir a ver su avión, por favor? Claro ¿Por qué? De mayor quiero ser piloto Y volar donde está mi padre Claro Gracias Sophie Newba Frédéric Winter Buenos días Y encantado Gracias Seguro que ya no arranca Bueno Hasta pronto Pero la próxima vez Venga a pie Se lo aseguro ¿Puedes decirme si tienes novio? Es que sé tan pocas cosas de ti ¿Cómo iba a tenerlo? Mía enarbola a su padre como Napoleón sus banderas en la batalla de Austerlitz Y declara a todo hombre enemigo natural Y yo No tengo tiempo para esas cosas ¿Entonces ahora No hay ningún hombre en tu vida? No Ningún hombre Lo pasarás muy bien Es un lujo tener un profesor de violín al lado de casa Pero yo prefiero ir a nadar ¿Pero qué te pasa, hija? ¿Primero no quieres tocar delante de la abuela? Y ahora me pones esa cara tan larga Pero si te encanta Venga Me gusta tanto oírte cuando tocas Cuando tocas es como Estar en el paraíso El paraíso ¡Mira cómo está este jardín! Hay que hacer algo con él No hay que hacer nada El jardín se quedará como está Buenos días Me llamo Tessa Berger ¿Y ustedes? El hombre que mata las abejas de la abuela Al revés Esos bichos me matan a mí Me encontrarán muerto en el jardín por picaduras Pero a tu abuela le da igual Es como la abeja reina que mata Todos los hombres que se acercan a ella Bueno ¿Qué puedo hacer por usted? Dar clases de violina mía He oído que tienes mucho talento Perdón Este es Reginald Menzel Mi tío Y cuando no está cazando abejas Es un hombre muy simpático Un violinista magnífico Y un gran profesor de violín para niños A ver Enséñame tu violín ¿Dónde está tu violín? En casa ¿En casa? Es que no querías que me trajera mi superestad ¿Y por eso lo escondiste en la funda de tu violín? Pues sí ¿Prefieres jugar con aviones que tocar el violín? Me gusta tocar el violín Entonces vuelve cuando tengas uno, ¿eh? Lo siento muchísimo Lo siento mucho Me da mucha vergüenza Adiós ¿Nos vamos a Grash? A buscar tu violín No se puede tener todo en la vida Y esta vez has escogido el avión Ya no tengo ganas de ir a nadar La misma cara Se me quedó a mí la primera vez que vi a mi Cristel Tonterías Solo me parece Simpática Hasta que conocí a Cristel También yo quería vivir solo para la música Reginald Las mujeres juegan un papel importante en mi vida ¿Y qué mujer juega un papel importante en tu vida? De momento Ana María Fonturo ¿Fonturo? ¿Es de esa familia de industriales de Salzburgo? ¿Y por qué no la has traído contigo? ¿La quieres? Bueno Digamos que estuve enamorado al principio Cuando solo nos veíamos de vez en cuando Yo vivía en Milán Ella trabajaba en la empresa de su padre Y era todo maravilloso Y ahora vives en Salzburgo Y os ha atrapado la rutina diaria Sobre todo me he dado cuenta de que no me quiere a mí Sino al director famoso Otro símbolo perfecto para el estatus de su familia Frédéric Una relación sin amor No merece la pena Sepárate de ella Voy a hacerlo Y otra cosa Si Tessa quiere nadar Seguro que va Donde va siempre la abuela de Mia ¿Sabes dónde Nada la señora Newba? Qué gran hoja No... Híblas a quien No... Híbras a ten No... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué está? Seguro que está acostumbrado a que las mujeres esperen que las bese. Pero yo no soy de esas. Sí, ¿qué desea? Soy Ana Fonturo, una amiga de Frederick. Sí, ya lo sé. ¿Le ha hablado de mí? Sí, bueno, pero no está aquí y no sé dónde está ni cuándo va a volver. No importa, le esperaré. ¿Puedo? Sí, por supuesto. Lo siento. No quería hacerlo, es decir, sí quería, pero no porque sea de esas mujeres, sino porque usted es usted. Lo que en realidad quería decirle es... Quédese un poco más. Por favor. Y por otro lado, encuentro que la aviación y la música encajan muy bien. Para mi hija, volar se ha convertido en una obsesión. En lugar de ir al colegio, se cuela en un aeródromo. Otros niños de su edad leen libros de aventuras. Mía estudia un manual para pilotos. Resulta muy curioso. ¿De dónde le viene? Su gran sueño es volar para ir a ver a su padre. Le quiere con devoción. Pero él no le hace mucho caso. Prefiere construir puentes por todo el mundo a atender uno solo entre él y su familia. ¿Entonces ustedes ya no están juntos? Hace mucho que no. Nos abandonó cuando Mía era muy pequeña. No debió de ser fácil. No lo fue. Me quedé sola en una situación en la que se necesita mucho al otro. Es verdad. Cuando alguien te necesita mucho, no puedes dejarle solo. No importa lo que sueñes. ¿Me lo prometes? ¿Me lo prometes? Entonces hasta mañana. Tengo muchas ganas. ¿Qué pasa mañana? Nada especial. ¿Me ayudas con los tarros de miel? Bueno, ¿qué tal tu clase de violín con el señor Menzel? He puesto en ridículo a mamá porque en la funda del violín había un avión en vez de un violín. Ay, con él nadie se pone en ridículo. Con lo picajoso que es, el único que hace el ridículo es él. Su jardín es la vergüenza de toda la zona. De todas formas. A veces, cuando sopla el viento, le oigo tocar el violín. Y es precioso. Y también ha dicho algo de ti. ¿Ah, sí? Que eres como la abeja reina que mata a todos los hombres. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por confiar en mí. Bueno, entonces... Entonces... Hasta la vista. Adiós. ¿Está bien? Sí, sí, estoy bien. Me gustaría invitarla mañana a cenar. En compensación por caer del cielo y surgir de las aguas. Encantada. Hasta mañana. Por la noche. Hasta mañana por la noche. ¿Tiene miedo de que le piquen? Pues ahora vas a ver lo que es que le piquen, de verdad. Abeja reina, asesina de hombres. Sé que había prometido ayudarte, pero... Ella ya está en la cama. Y lo he hecho todo, con un brazo. ¿Dónde has estado tanto tiempo? ¿Dónde? Tal vez en el lugar adecuado, en el momento adecuado. No estarás hablando del director. Hay un proverbio que dice... Pájaros y peces no se pueden enamorar. ¿Dónde construirían el nido? No irás a creer que... Él y yo... Es famoso, es director, es un mundo muy distinto. Y no estoy loca. Entonces mañana será otro día. ¿Dónde está? Ana. Tu tía me ha estado dando conversación. Pero luego se ha cansado y se ha ido a dormir. ¿Por qué no has llamado? Y... ¿Qué estás haciendo aquí? Tenemos que hablar. Sé que no hemos empezado bien. Y... Tienes razón. Me he enamorado de ti porque eres director. Ana, por favor. Pero no solo por eso. Me interesa cómo eres de verdad. Y me gustaría enseñarte cómo soy yo. Tienes que darme otra oportunidad porque... He conocido a alguien. ¿Te has dado prisa? ¿Es algo serio? Todavía no lo sé. Pero... Me gustaría averiguarlo. Y... Me gustaría ver el mío. ¿Ya has acabado? Casi Venga, ya seguirás mañana A la cama Te quiero mucho, mamá Yo también te quiero mucho ¿Ya no estás enfadada? No, ya no estoy enfadada Que duermas bien Buenos días Buenos días Gracias Me llevo un trozo Aquí tienes, señor Gracias Buenos días Buenos días Es demasiado pequeño Tampoco me vale ¿Y este? Oh Sí Ese sí Este sí Envidio a la mujer para la que va a cocinar Envídieme a mí Mía No puedes volar el avión por el pueblo Es peligroso Es peligroso No puede decirme nada No es usted mi padre ¿Qué te parece si practicas un poco menos el vuelo y un poco más el violín? Pero no tengo violín ¿Y si te consigo uno? Sería genial ¿Podré volar con usted alguna vez? Sí, si tu madre no tiene nada en contra No puede ser Pero mamá Lo siento He sido impulsivo Para esta noche He comprado esto ¿Yo no? Sí, bueno Pero nada especial para esta noche Las rebajas de verano No ha podido resistirse ¿Podemos subirnos al avión solo para verlo? Practicaré mucho con el violín He prometido a Mía Que le conseguiría uno Es muy amable No despegaremos Se lo garantizo Vale, de acuerdo Me parece bien Pero no te entretengas mucho La abuela tiene una sorpresa Y no se atreva a despegar Porque le mato Este se llama horizonte Este es el altímetro Y esto de aquí Es el sistema de navegación Si nos dejasen volar Podríamos llegar hasta África Echas de menos a tu padre, ¿verdad? Ya estarán a punto de llegar ¿Bernard? Hemos logrado darle una sorpresa Hola, Tessa Ahora lo entiendo Te has hecho la inválida Me has mentido ¿Para qué viniera? ¿Estaríais aquí si no? Claro que no Habrías trabajado Y Mia si habría pasado Todas las vacaciones mirándote Bonitas vacaciones Para una niña ¿Qué haces aquí? ¿Quieres pasar tiempo con Mia? Sí, exacto Pues podrías haberlo hecho en Gras Has tenido todo el tiempo del mundo Sí, es verdad Pero ahora estoy aquí Y esto es mucho más bonito Que la ciudad La casa es grande Y hay sitio para todos Y... Será casi igual que antes 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 solo me hizo daño Ha sido un error Un error no Es una oportunidad Para todos vosotros Mia necesita un padre Y tú una familia Para que no haga más tonterías Te liaste con la mujer de tu jefe No me extraña que te despidiera Sí, fui tonto Y ese puente habría sido Un gran desafío Se construirá En uno de los lugares Con más viento de la tierra Ya es hora De que sientes la cabeza Bernard De que sepas Cuál es tu sitio Por eso estoy aquí Prométeme solo una cosa Que nunca volverás A hacer daño A Tessa Y a Mia Abajo ¡Mia! 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 Hola, mi tesoro ¿Qué mayor estás? Vi una especie de nube Con muchos puntos pequeños Y de repente Aparecieron las cigüeñas Desde Alemania ¡Miles! Fue como si Llovieran del cielo Sobre el gran cráter Del Gorgoro Y viendo las cigüeñas Pensé en ti Pero Es que Vas a salir Bernard ¿Ha venido a vernos? Cuando vuelva Te daré las buenas noches ¿Y cuándo me enseñarás Las cigüeñas y los puentes? ¿Qué le pasa? Nada serio Solo Frederick ¿Y? Creo que Le falta sal Espero que venga Aunque el padre de Mia Haya vuelto No sé si Para quedarse Mejor no pensarlo No Se me ha olvidado La miel para el postre Con eso puedo ayudarte ¿Sabes dónde va a nadar? ¿Le compras toda la tienda? Venga, hombre Antes era muy simpática Pero La soledad La ha vuelto gruñona Menos mal que tú Tú no lo eres ¿Por qué No dejáis de pelearos De una vez Y Os hacéis amigos? Porque con esa mujer No puedo intercambiar Ni una palabra razonable Por eso Me voy al cine ¿Al cine? Ha venido Habíamos quedado hoy ¿O no? Claro Pero Está guapísima Usted también Siento llegar tarde Hola Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Supongo que el de antes Era su ex marido ¿Puedo pasar o no? Pues claro Se alegrará De que haya vuelto ¿Quién? Bueno Su Marido ¿Por qué? Porque Ahora Mía Tendrá una familia De verdad Somos una familia De verdad Lo que dice No tiene sentido De lo único Que me alegro Es de que Mía Vuelva a ver a su padre Venga Vamos al jardín Qué bonito Dicen que hay que hablar Con las plantas Pero son ellas Las que nos hablan Solo hay que saber Escucharlas Vaya ¿Y qué le dicen Las flores del jardín De Reginal? Gritan Socorro Cuídanos O nos ahogarán Las malas hierbas Yo soy paisajista Sé lo que digo Es paisajista El jardín Lo plantó Christel La difunta Mujer De Reginal Mi tía Y Él no deja Cambiar nada Eso es amor Iré a buscar Algo De beber ¿Champán? Ahora sí Richard Wagner Dijo una vez Nunca capturo El alma de la música Como cuando estoy Enamorado A mí me pasa lo mismo Con las flores Naturaleza y música Qué combinación Tan maravillosa Usted combina La aviación Y la música Pilotar un avión Es como cruzar La frontera De un mundo Incorpóreo Es una amplitud Inabarcable Entiendes lo que es La eternidad Y sientes Felicidad Hasta en la punta De los dedos Hasta en la punta De los dedos Sí, de verdad ¿Por qué no vuelas? Lo siento ¿Por qué no vuela Alguna vez conmigo? ¿Miedo? ¿De estrellarme? Puede fiarse de mí ¿De un director volador? Puede confiar en mí Plenamente A lo mejor algún día Frederick Tessa ¿Volaremos? Muy bien Volaremos ¿Por qué no vuela? ¿Por qué no vuela? ¿Por qué no vuela? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te ha gustado? He sentido el aliento de la eternidad Y felicidad hasta en la punta de los dedos ¡Ah, sí! Quiero ser sincera contigo Ya no creo en el amor Pues existe Sí, cuando se tiene mucha suerte como Reginald con Crystal ¿Pero quién la tiene? Para la mayoría el amor es una ilusión Al principio eres feliz, estás enamorado, eres cariñoso Y luego viene la rutina diaria, sobre todo con los hijos Y ¡paf! Te quedas sola Ya no quiero eso Una mala experiencia con tu ex marido no puede amargarte el resto de la vida ¿O es que me parezco a él? No te pareces Eres un director famoso Y yo me dedico a remover la tierra Si realmente tenemos algo en común Solo durará un instante Y para mí es muy poco Hasta ahora las mujeres solo Me han querido porque soy famoso Tú eres la primera mujer a la que le da lo mismo Tessa, escucha Para mí un instante también es muy poco Y por eso te esperaré Hasta que entiendas que un hombre que ama la música Y una mujer que ama las plantas Tienen mucho en común Puede que tarde mucho Tarda lo que quieras Te esperaré Oye, te propongo un plan Ven mañana al ensayo de mi orquesta Luego nos iremos a comer Y por la noche A tu concierto ¡Mamá! Mi tesoro Hola Frederick Winter Bernard Newba Encantado Me voy Hasta luego Adiós ¿Qué tal la clase de violín? Al señor Menzel le gusta mucho Dice que si sigue así tocará con él en su próximo concierto Y papá vendrá a oírme Ya me lo ha prometido Quiere que volvamos a ser una familia ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás dando esperanzas a Mia Nunca seremos una familia y lo sabes muy bien ¿Cómo se te ocurre algo tan absurdo? Mia me lo preguntó y le dije que alguna vez lo había pensado Y creo que es posible Tessa, he cambiado Podemos volver a conocernos Por Mia también ¿Tú y tu madre? Si realmente quieres hacer algo por Mia Sé un padre para ella Y no un fantasma que se tiene que inventar con sus sueños y sus esperanzas Conócela Y sobre todo dale la oportunidad de conocerte ¿Por qué no me la das tú? ¿Por qué hay otro? ¿Nunca escuchas lo que digo? ¿Es él? ¿El de antes? Tienes que aclararle las cosas a nuestra hija Habla con ella Tessa Tessa, ¿crees que no sé cuánto daño te ha hecho Bernard? Estaba allí cuando encontraste su carta Vi cuánto te hirió y lo sola que te quedaste con una niña de dos años Sí, fue un cobarde Tenía que haber hablado contigo y haberte dicho que su primer contrato era en Qatar Pero Tú también sabías desde el principio Que no iba a construir puentes solo entre Gras y Salzburgo Es verdad Pero que no volvería nunca más, no lo sabía Sí, fue un miserable Es verdad Pero Era muy joven Y quería triunfar Ya lo ha hecho Y ahora os echa de menos ¿No tienes miedo De que su vida sea demasiado grandiosa y extraña para ti Y para mí? Al principio sí Pero desde hoy Cada vez menos No, ligero No, más ligero Señoras y señores Esto es un ensayo general Falta muy poco para el concierto Despierten Es una pieza ligera Rápida como un niño No Sean tan plumpeos La naturaleza La naturaleza se despierta Todo florece y se llena de sensaciones Díganos lo que sienten Tenemos que transmitirlo con la música Bueno Vamos a estirar un poco las piernas Haremos una pequeña pausa Gracias ¿Todavía crees que no hay nada que nos una? Hola, Frederick Ana 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 Fonturo Tessa Berger Ven, por favor Supongo que esa es la mujer de la que me has hablado Sí Pues antes de que tomes una decisión Vamos a tener un hijo, Frederick Señoras y señores Se acabó el ensayo Gracias Estoy seguro De que el concierto de esta noche será fantástico Tessa Ana tiene un problema Es mejor que me esperes en el café Claro Hola, ¿qué desea tomar? Un café con leche Ahora mismo Te lo quise decir cuando fui a casa de tu tío Pero Bueno, cuando me hablaste de ella Ya no tuve valor No se ve nada Esta es la cabeza Y estos son los bracitos Voy a ser padre Dijiste que si te necesitaba estarías ahí Y he estado pensando mucho tiempo si debía decírtelo o no Pues claro que debías Para eso soy el padre Y por supuesto cuidaré de ti Cuidaré de los dos Quiero que nuestro hijo reciba la mejor educación Y quiero que sea feliz Y yo también Lo que no quiero Es que murmuren cosas a sus espaldas Que su padre Que su padre Que su padre le dejó tirado Que es ilegítimo el resultado indeseado de una pequeña aventura Un error Un error Ana ¿Qué esperas exactamente de mí? Me gustaría que creciera en una familia Como tú y yo Tiene derecho a ello, Frederick Nuestro hijo me necesita a mí Y también a ti ¿Quieres que nos casemos? No puedo hacerlo sola No en el mundo en el que vivo La cuenta, por favor Son 4.50 Está bien Muchas gracias Que tenga un buen día Igualmente La mano izquierda en el azul Ay, 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 ay Vale El pie izquierdo en el rojo ¿El pie izquierdo en el rojo? ¿Pero cómo lo voy a hacer? No puedo hacerlo Sí que puedes, papá Para eso construyes puentes ¡Has perdido! ¡Has perdido! ¡He perdido! Bueno La abuela me ha dicho que a veces haces puentes Y aviones Que imaginas que imaginas que vas a verme Y que piensas en lo que haremos juntos Es algo bonito Los padres Deben estar con sus hijos ¿Vamos?, ¿4? ¿Vamos a también? ¿ dejar sin suerte? , aynen ¿Ana? ¡ mão! ¡Apo! ¿ლ? ¡Suscríbete al canal! ¿Vuelves sola? ¿No vas al concierto? ¿Miras fijamente el móvil? Sophie, por favor Está tocando otra vez ¿Reginald Menzel? Creía que no le podía soportar Y no le puedo soportar porque se pone como un histérico con mis abejas Pero toca el violín de maravilla ¿Y por qué no se lo dices alguna vez? Porque no se puede intercambiar con él ni una palabra razonable Pues yo voy a hablar con Frederick Algo no marcha bien Iré mañana a primera hora ¿Y ahora qué? No lo sé Solo sé una cosa Que nunca me he sentido tan impotente ¿Esa? Debería haberte llamado Tengo que verte Tengo que verte ¡Gracias! ¡Gracias! Te quiero. ¡Gracias! Voy a ser padre. ¿Qué? ¿Te pones a... hablarme de amor y vas a ser padre? No lo sabía, Tessa. Ana y yo ya no estábamos juntos cuando nos conocimos. Suéltame. ¡Maldita ser, suéltame! ¡Maldita ser, suéltame! Me ha vuelto a picar otra abeja. Esa melodía que acaba usted de tocar. Hacía mucho tiempo que no oía nada tan bonita. La compuse para Kristel, mi mujer. Es realmente embrujadora. No la podía tocar. La compuse para su entierro y... la toqué allí. y ahora... me he despedido de ella para siempre. cuando vi la ecografía... y me di cuenta de que era mi hijo. No sabes lo que sentí. Me cuesta imaginarme lo que significa ser padre. pero... me siento preparado. Tessa... Ana quiere que me case con ella. Porque sus padres no aceptarían a un hijo ilegítimo. Pero haré todo lo posible... para encontrar otra solución. Sé lo que significa criar a un hijo sola. Da igual en qué mundo. No podría querer a un hombre... que hiciera daño a una mujer. Por supuesto que estaré al lado de mi hijo. ¿Un fin de semana? ¿Cada 15 días? No. Eso no es estar a su lado. No estarás cuando dé sus primeros pasos. Cuando le salga el primer diente. Cuando ría. Cuando llore. Cuando diga papá por primera vez. Tessa, por favor. Todavía no tienes ni idea de lo que te perderías. Algún día te darás cuenta. Pero cuando lo hagas, Frederick, será demasiado tarde. Ya te lo habrás perdido. Una vez dijiste... que cuando el otro te necesita de verdad... tienes que estar a su lado. Sin importar lo que sueñes. No dejes sola a Ana. Y sobre todo no dejes solo al niño. Aquí... pondré la arena... y allí el columpio. Voy a ser tío abuelo. ¿Tío abuelo? Sí. Ah... Frederick. ¿Cree usted... que Tessa querrá diseñarme el jardín a pesar de todo? No. Ah... Antes... este jardín era un paraíso. Un paraíso que había creado mi Cristel. Ahora está... asilvestrado. Pero no quería cambiar nada de él. Cada flor... cada tallo... incluso cada mala hierba me recuerda a ella. Y ahora quiere poner arena... columpios... y nuevos parterres. Eh... quiero que el hijo de Frederick pueda jugar aquí... y que algún día traiga a sus amigos... una vida nueva. ¿Lo entiende? La soledad... cansa mucho. Mis abejas eran en realidad las abejas de mi marido. A veces él metía a la abeja reina en una caja... y sostenía esa caja con una mano... hasta que acudía a todo el enjambre. Al final acababa cubierto de abejas por todas partes. ¿Y nunca le picaban? Nunca. Le quería muchísimo. Cuando se quiere a alguien de verdad... el amor nunca acaba. Hoy hace un día estupendo para volar. Hola, Bernal. Te quiero mucho, mamá. Y yo a ti también. Tengo una sorpresa chulísima para ti. Ven. ¿Sí? ¿Ahora mismo? Sí. Bueno, ¿y dónde está mi sorpresa? Una parte de la sorpresa soy yo. En la barca hay una cosa para vosotros. Tienes que subirte. Venga, sube. Demos una alegría a mí. Vale. Hasta luego. Venga. Hasta luego. Venga. Bueno. La otra parte de la sorpresa. Bernard, te conozco. No ha sido Mía, ha sido tú quien ha tramado esto. Sí, vale. Pero Mía tenía razón. Es el único lugar del que no puedes escapar. ¿Ya has hablado con ella? Sí, no, bueno, es que no es tan fácil. Bernard, no puedes ser un padre responsable por una vez. Te salgo, estoy intentando. Ahora quiero que hablemos en serio. ¿Sobre tu madre? Sobre Mía. Tessa, lo he estado pensando. Y tengo claro que mi sitio está aquí, con vosotras. Con Mía. Pero ya, no nos queremos. No te imagines cosas. Ya. Llegó un momento en que nuestro amor se perdió. Pero no significa que no haya nada entre nosotros. Todavía nos queda un poco. Todavía hay puentes rotos entre nosotros. Y se me da muy bien construir puentes. Creo que deberíamos intentar volver a vivir juntos. No es demasiado tarde. ¿De verdad quieres estar con Mía y conmigo? No solo de vez en cuando, sino todos los días. Ser una familia de verdad, con todo el estrés aburrido de la vida diaria. No quieres más aventuras en África, sino un trabajo sedentario, en una empresa de ingeniería. ¿O te imaginas el intento de otro modo? No. Me lo imagino así. Sabes, me daría por satisfecha con que pasases todas las vacaciones con Mía. Con eso ya sería feliz. Te lo prometo. ¿Está cerrado? Hola, Reginald. Hay cosas a las que no se les puede cerrar la puerta. No, 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 no. Te agradezco que hayas venido. No podía dejar colgado a tu tío. No tienes ningún talento para trabajar en el jardín. Déjame ver. ¿Te duele? A ti no. Sí. No puedo marcharme de aquí sin más. Ya os lo he dicho. Sí, vale, sí. ¿Me podéis mirar los vuelos? ¿Ya los habéis mirado? ¡Fenomenal! Vale, muy bien. Hasta pasado mañana. Adiós. Mía. Tengo que decirte una cosa. Tengo que volver a África. ¡En avión a África! ¡Yupi! Tengo que irme solo. Escucha, hubo problemas y me dijeron que no necesitaban que construyera más puentes. Y ahora me necesitan otra vez. Y ahora me necesitan otra vez, de repente. No puedo dejarles colgados. Ni tampoco a las personas que tienen que cruzar ese puente. No entiendes, ¿verdad? Ay, mía, no me mires así. Cruzaremos juntos ese puente, te lo prometo. Me prometiste que no te marcharías. Lo sé. Y que estarías aquí cuando tocas el violín en el concierto del señor Menzel. La próxima vez. ¿Y mamá y tú? ¿Qué pasa? Tessa. Tengo que volver a África. Mía ya lo sabe. Tessa, estaré entre tres y cinco meses. Luego volveré. ¿Mía? Sí, Frederick, te necesito. Mía se ha ido. Sí, voy hacia aquí. Mía se ha ido. Mía se ha ido. Mía se ha ido. Pero veste están aquí. Estoy, Freddy, te necesito. Mía se ha ido. zip o legro, Mía se ha ido. Mügule Гос know. Tiene que haber un lugar. Mía se ha ido. Mía se la estructura. Mía se jura. Mía se casas. Mía se la lugar, Mía se la do gehört de mí. ¡Mía! 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 Escucha, tu padre te quiere mucho Pero a su manera ¿Crees que podrás dormirte? Que duermas bien Nunca cambiarás Adiós amor mío ¿Crees que podrás dormirte? Mía me ha prometido que la próxima vez no volará ella sola Sino que iremos todos juntos ¿Ahora qué vas a hacer? Plantar el jardín de Regina Volver a Gras Criar a Mía Y vivir el resto de mi vida ¿Y tú? Como Ana no quiere quedarse aquí Buscar casa en Salzburgo Seguir con la música Y sobre todo Criar a mi hijo Y también sé lo que haré el resto de mi vida Amarte Siento llegar tan tarde No pasa nada Mira Aunque es una monada Podría haber comprado la tienda entera Soy todavía peor que mi madre Que está como loca Porque va a ser abuela Yo también he comprado algo Seremos muy buenos padres Y además Mi madre está convencida De que nuestro hijo Estará muy dotado Para la música Incluso le ha comprado un violín ¿Sigues pensando en ella A pesar del poco tiempo Que habéis estado juntos? El amor no tiene que ver Con el tiempo O existe o no Entonces eres realmente amor Ana Es amor Y eso no puede cambiar A pesar de todo Me he decidido Por vosotros Por ti Y por nuestro hijo Porque tienes razón Porque necesita una familia Y haré todo lo posible Para que seamos felices Sí Hola 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 Mía ¿No estás nerviosa? Yo sí Pero mía Es la calma en persona Estas son las sillas Reservadas para nosotras Y para ti ¿Y Frederic? Frederic no puede venir Tiene que ocuparse De su familia Vendrá Tenemos que irnos Hay que preparar la boda No quiero ver La decepción En tus ojos Cada mañana Porque soy yo En vez de ella No es fácil Que un niño No tenga padre Pero Es mucho peor Que viva con una mentira ¿Una mentira? ¿Por qué quiero a Tessa? Porque te engañé Cuando estabas en Milán Una aventura De una noche Ni siquiera tengo su teléfono No es el padre perfecto No se lo puedo presentar A mi familia ¿Qué dices? Frederic Tengo mucha presión La familia La empresa Los amigos Lo siento Pero Todo encajaba también A pesar de todo Te quería de verdad Criaré a mi hijo Sola Y será muy feliz Ana Lo siento Lo siento Tengo que quiero gafas Y era el padre perfecto Te夾 Y era el padre perfecto Lean Y era el padre perfecto Y era el padre perfecto Y era una nueva Y era Yo Laura Y era el padre perfecto Y era tu host ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero que no sea padre ahora no quiere decir que no quiera serlo en algún momento Incluso puede que muy pronto, si es que tú quieres, y por supuesto mía Te quiero ¿Quieres casarte conmigo? Sí 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 Sí